Los equipos de rescate iraníes dieron el domingo por finalizada sus operaciones de limpieza de los escombros en las localidades devastadas por el doble sismo del sábado. El terremoto dejó al menos 227 muertos y 1.382 heridos en el noroeste de Irán, comunicó el gobierno. Un responsable del Ministerio del Interior iraní dijo a la televisión estatal que ya no queda nadie entre los escombros. Alrededor de 110 pueblos sufrieron daños y 12 pueblos con casas de ladrillo de tierra han sido totalmente destruidos. La catástrofe tuvo lugar en la zona montañosa de Barsegan, que cuenta con una población de 128.500 personas.